Recuerdo tus besos Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada, busca ver qué pasa Estés en donde estés, ya no puedo prometer Ni un tal vez la vida siga andando y yo también Estés en donde estés, desenreda todo lo que esté al revés Porque el destino solo escucha una vez Mandido, el olvido que se llevó tan lejos nuestro amor Kilómetro a kilómetro a... No queda tu huella No hay vuelta por la calle en la que voy Hoy más que nunca sé quién soy Si algo queda, queda entre los dos Solo en la memoria vive nuestra historia Estés en donde estés, ya no puedo prometer Tal vez la vida siga andando y yo también Estés en donde estés, desenreda todo lo que esté al revés Porque el destino solo escucha una vez Tu lugar está en el ayer, de todo lo que era ya no es Deja de pensar que habrá otra vez Ni un libro intentes Ni un libro intentes Desde en donde estés, ya no puedo prometer Ni un tal vez la vida siga andando y yo también Desde en donde estés, desenreda todo lo que esté al revés Porque el destino solo escucha una vez Ni un tal vez la vida siga y yo también Ni un tal vez la vida siga y yo también Ni un tal vez la vida siga y yo también Ni un tal vez la vida siga y yo también Ni un tal vez la vida siga y yo también Ni un tal vez la vida siga y yo también Ni un tal vez la vida siga y yo también Oh yeah